¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero. A continuación, nuestros titulares. Tras lucha del abuso, Ecopetrol hace extensiva la Convención Colectiva de Trabajo. Continúa cese de actividades en plantas de regatificación en Puerto Callao, Cartagena. Trabajadores a punto de votar la huelga en el puerto de Impala. La uso se fortalece en el departamento de Arauca. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. La Unión Sindical Obrera-Uso celebra la decisión tomada por Ecopetrol tras el trabajo hecho por el sindicato de hacer extensiva la Convención Colectiva de Trabajo, tanto a los trabajadores que están y no sindicalizados. El artículo 471 del Código Sustantivo del Trabajo señala que cuando la Convención Colectiva sea parte de un sindicato cuyos afiliados excedan de la tercera parte del total de los trabajadores de la empresa, las normas de la Convención se extienden a todos los trabajadores de la misma, sean o no sindicalizados. Fue así como Ecopetrol tuvo que reconocer que el abuso tiene afiliados a más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa. La Unión Sindical Obrera a principios del año 2016 determinó que había alcanzado más de la tercera parte de los trabajadores sindicalizados al interior de Ecopetrol. A pesar de que Ecopetrol se opuso por todos los medios a entregarnos la información, nos tocó recurrir a la acción de tutela, acción de tutela que fue concedida en primera y en segunda instancia, donde obligaron a la empresa a entregarle la información necesaria para determinar cuántos afiliados del número de trabajadores totales de la empresa teníamos, encontrando que superábamos por encima la tercera parte. Con ello se aplica la extensión de la convención al resto de trabajadores de la empresa, es decir, a los trabajadores no sindicalizados, y estos trabajadores no sindicalizados tienen la obligación por primera vez en 40 años de aportar la cuota sindical a cargo a la organización sindical después por beneficiarse de esta convención colectiva de trabajo. Esto es un logro histórico después de 39 años de historia en el que no logramos tener más de la tercera parte de los trabajadores sindicalizados al interior de la primera empresa del país. No por falta de la organización sindical o de la falta de diligencia de los dirigentes, sino por la política antisindical de Ecopetrol, que se traduce en la existencia de un pacto colectivo de facto, conocido como Acuerdo 01 de 1977, que tuvo su nacimiento en ese año, producto de una política antisindical que ha persistido en Ecopetrol durante toda su historia. Por ese pacto colectivo duramos muchísimos años tratando de derrumbarlo, seguimos en la lucha, ese es el siguiente objetivo de la organización sindical, pero el primer paso es haber superado esta barrera de la tercera parte y ahora de que se extienda la convención colectiva de trabajo, que en medio de todos los problemas, de toda la agenda que tenemos con Ecopetrol y con las empresas petroleras del país, es un logro significativo el hecho de que Ecopetrol haya reconocido que ya somos más de la tercera parte y que tiene que extender la convención colectiva de trabajo a los otros 6.000 trabajadores no sindicalizados. Con este reconocimiento, Ecopetrol tendrá la obligación de aplicar el beneficio de la convención por extensión a todos los trabajadores sean afiliados o no a la USU. El Acuerdo 01 es denominado por la organización sindical como un pacto colectivo de facto, es decir, es un manual de beneficios que se aplica a los trabajadores no sindicalizados por encima de la convención colectiva de trabajo, es decir, tiene mejores prestaciones, mejores beneficios laborales que los establecidos en la convención colectiva de trabajo solo por el hecho de no estar sindicalizados. Esa es una práctica absolutamente antisindical, condenada por la doctrina internacional por el Comité de Libertad Sindical. El Estado colombiano tiene muchas recomendaciones para modificar las normas, para no permitir la coexistencia de convenciones y pactos colectivos y que es absurdamente copiada o seguida al pie de la letra por parte de la primera empresa del país. La primera empresa, la que debería estar dando ejemplo de cesar en prácticas antisindicales es la que utiliza todo su staff jurídico y todo su staff administrativo para seguir golpeando a las organizaciones sindicales. Por eso la USU ha emprendido y ha diseñado un plan de choque a esa política antisindical que no va a cesar con esta decisión de Copetrol y de extender la convención en virtud de la ley porque lo ha hecho regañadientes, casi que obligada por la misma ley, pero va a promover seguramente la renuncia de los trabajadores al sindicato a través de mejores beneficios. Por eso vamos a seguir en este plan de acción para evitar que Copetrol se salga con la suya. De esta forma los trabajadores no sindicalizados por el hecho de beneficiarse de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la USU y Ecopetrol deberán pagar una cuota sindical ordinaria correspondiente al 2% del salario básico sin que dicha cuota se calcule por encima del máximo salario convencional. Los trabajadores que no están sindicalizados están hoy en el Acuerdo 01, es decir, tienen mejores beneficios que los trabajadores sindicalizados. Lo han tenido así durante 39 años, desde el Acuerdo 01, que data de 1977. Ahorita van a tener los mismos derechos como corresponden a los trabajadores sindicalizados. Nosotros esperamos que Ecopetrol suba en los derechos a los trabajadores sindicalizados, es decir, iguale por arriba, no iguale por debajo, pero Ecopetrol seguramente no lo va a hacer para así promover la desindicalización de los trabajadores y obviamente la deserción de los trabajadores del sindicato hacia el Acuerdo 01. Así las cosas, el Acuerdo 01 de 1997, que señala que cuando el sindicato o sindicatos agrupe a más de la tercera parte de los trabajadores de una empresa, esta no podrá suscribir pactos colectivos o prorrogar los que tenga vigentes, tendría que desaparecer. Desde hace varios años, incluso la llegada del presidente Juan Carlos Echeverry, nosotros, junto con la Escuela Nacional Sindical, hicimos un documento que se llamaba La Política Antisindical que debe corregir el presidente Juan Carlos Echeverry, Política Antisindical que no ha corregido y que seguramente no va a corregir, que esperamos que el Ministerio del Trabajo haga, que se corrija esa política antisindical en la primera empresa de los colombianos, para ser un buen ejemplo, más en estos escenarios o en estos ambientes de posconflicto, de posacuerdo, que en los que esperamos que el derecho de asociación sindical, de negociación colectiva y de huelga, sean los principales motores para la diferencia, para la solución de los conflictos de aquí en adelante, porque esperamos que obviamente este conflicto armado desaparezca en el país. Esta noticia es un logro obtenido por la lucha incansable de la organización sindical, sin embargo, a pesar de que el abuso y organizaciones no gubernamentales, como la Escuela Nacional Sindical, han propuesto a Ecopetrol y a su presidente, Juan Carlos Echeverry, corregir el rumbo antisindical en la primera empresa del país, no ha sido posible. Como un espacio muy productivo, calificó la Junta Directiva Nacional la reunión de juntas conjuntas realizada con la Subdirectiva Uso Arauca. Después de muchos años, la Junta Directiva Nacional de la Uso en pleno regresó a Arauca. El motivo es reunirse con la subdirectiva de ese departamento y seguir estrechando lazos que fortalezcan el trabajo de manera conjunta. Para el presidente de la organización sindical, fue un espacio muy productivo que hace parte del propósito del sindicato de articular su trabajo en defensa de la clase obrera y Ecopetrol. La Subdirectiva Arauca adelanta en la actualidad dos procesos de suma importancia dirigidos al bienestar de los trabajadores, como lo es en tema de vivienda y formación sindical, iniciativa respaldada por la Junta Directiva Nacional. Durante dos días hubo sesión de juntas conjuntas, tiempo que permitió a la dirigencia sindical realizar un recorrido por el oleoducto Caño Limón Coveñas. Este encuentro dejó, entre otras, la conclusión de seguir defendiendo la mano de obra local y apoyar el proceso de capacitación sindical direccionado por la Corporación Aurizarama Rugo. El sindicato continúa haciendo presencia y apoyando a los trabajadores que desde hace varios días adelantan un cese de actividades en la planta de regasificación en Puerto Callao, Cartagena, exigiéndole a la multinacional que tiene a cargo este proyecto mejores condiciones laborales y económicas. Desde el 18 de julio del presente año, los trabajadores de la Sociedad Portuaria El Callao, donde se construye la planta de regasificación en Baro, Cartagena, se encuentran en una protesta pacífica, pidiendo igualdad salarial, contratación de la mano de obra local y mejores condiciones de salubridad y seguridad industrial. Pese a ello, los avances han sido casi nulos, puesto que en una actitud poco conciliadora, la empresa SACIR, dando un trato de guerra a un conflicto netamente laboral, hizo un despliegue de fuerza pública que obligó a los trabajadores a reiniciar labores con rutas escoltadas y puertas resguardadas por agentes del ESMAD y de la Policía Nacional. El libre ejercicio sindical de los trabajadores Permítanos hablar con los trabajadores De esta manera nos violan a nosotros los derechos y se predica que aquí se respeta el libre ejercicio sindical Digamos hablar con los trabajadores Digamos hablar con los trabajadores Digamos cómo los coge Si quisiera bajar, se bajaba Grabe todo lo que quiera ahí Grabe todo lo que quiera ahí Grabe todo lo que quiera ahí Esta no es la puerta, la puerta está allá Pese a ello, la Unión Sindical Obrera no ha desistido en su intento por apoyar a los trabajadores de la zona de influencia que fueron despedidos sin justa causa solo por estar afiliados a esta organización sindical y adelanta acciones tanto con las autoridades competentes como con la comunidad entre ellas, una capacitación con el ingeniero de petróleos Oscar Banegas quien advirtió además del peligro al que están expuestas Lógicamente, una planta donde se van a bajar presiones de más de 3.000 PSI casi que a presiones atmosféricas pues difícilmente podemos tener una seguridad de que no va a generarse un siniestro Estas plantas son una bomba de tiempo que de acuerdo al tamaño y al volumen de gas que se maneje puede tener una incidencia hasta 2 kilómetros de radio por lo cual las comunidades aledañas tienen que solicitar de que se garantice mediante el principio de precaución de que no van a ser afectados a futuro por un incidente que puede generar una catástrofe grandísima Banegas insistió que es importante cambiar el modelo de exportación e importación de gas en donde al final de la cadena los colombianos pagamos el mismo gas que producimos a un precio más alto De la misma manera no podemos permitir de que el país vaya a importar gas mientras que el gas que se produce aquí en la costa se lo llevan para el extranjero Tenemos que cambiar ese contrato leonino que tiene la Agencia Nacional de Hidrocarburos de concesión donde le entrega los hidrocarburos a las multinacionales donde ellas tienen libre disponibilidad del hidrocarburo y donde si no lo venden hay que pagárselo a precio internacional y en boca de pozo Eso no lo podemos permitir En el marco del conflicto la sociedad portuaria El Callao junto a la firma española SACIR invitaron a líderes comunitarios de la zona de Ararca, Santana, Caño del Oro y Pasacaballos para firmar un acuerdo que si bien tocó aspectos laborales este desconoció la representatividad de la Unión Sindical Obrera dentro del espacio de diálogo Nosotros hemos venido agotando todos los escenarios la prueba es que fuimos al ministerio a pedir la oportunidad para dirigirnos a los trabajadores allí estuvieron los compañeros de los consejos comunitarios que respetamos ayer ellos se comprometieron a que ingresarían a esa puerta a hablar con los funcionarios de las dos sociedades extranjeras con un único objetivo decirle que si no permitía la presencia de los representantes de la organización sindical uso o por lo menos la presencia de los trabajadores que están afectados porque ninguno de los consejeros tiene contrato vigente con la compañía no son trabajadores no se sentarían a discutir los puntos que de buena fe nosotros como sindicato y como trabajadores les habíamos puesto el día anterior en conocimiento Sin embargo y a pesar del consenso que se llegó con la comunidad la empresa insiste en incumplirlo como es por ejemplo la vinculación de los obreros de la firma CDI que aún no son llamados a trabajar aunque ese es un punto acordado en el acta A nosotros se nos está esperando que se abra abra paso entre que hay 30 personas que no son del área de influencia que sí tienen ¿Se sienta la razón? Nosotros no tenemos espacio y tampoco pueden tener y más el acta hoy señor agente el PESACIR nos dice que hoy 5 nosotros debíamos estar integrados y el personal que no son de la zona de influencia que no son de la zona de influencia estemos acá desde la fecha hasta nosotros tenemos que estar ganando estemos allá o estemos acá Por otro lado la uso mancomunadamente con la coordinadora del Caribe por la mano de obra local sostienen reuniones con el alcalde de Cartagena Manuel Vicente Duque para dar viabilidad a una política pública por la mano de obra local jalonando con ello la vinculación de los obreros de Puerto Callao que aún continúan en protesta y lo harán hasta tanto no se dé solución a dicha problemática y se dé reconocimiento a la Unión Sindical Obrera como representante de los trabajadores de la sociedad portuaria del Callao y sus firmas contratistas y subcontratistas vamos a la pausa de nuestro programa y ya regresamos con más información una convención colectiva establece y cuida las relaciones de trabajo en una empresa en Ecopetrol tenemos una convención colectiva y en ella está pactado que las jornadas de trabajo son de 8 horas diarias más aún cuando los trabajadores en las refinerías están expuestos a grandes cargas laborales agentes químicos agentes tóxicos altos niveles de ruido y altas temperaturas entre otras obviamente esto genera más desgaste físico y mental a comparación de otros trabajos por esta razón y muchas más dile no a los turnos de 12 horas la escuela nacional sindical el colectivo de abogados José Alvear Restrepo la CUT subdirectiva Santander invitan a todos los interesados al taller de deliberación de la agenda laboral y sindical para la construcción de paz los días 9 y 10 de agosto en el salón orito del club infantas a partir de las 8 de la mañana al parecer Ecopetrol continúa con su política privatizadora fue así como los trabajadores en Tibú Norte de Santander realizaron diferentes jornadas entre ellas mítines y marchas rechazando lo que sería la entrega del hospital al capital privado los trabajadores tibullanos acompañados de la comunidad les salieron una vez más a la protesta en contra de las intenciones de Ecopetrol al parecer de entregar el recién remodelado y ya condicionado hospital al capital privado la jornada de protesta se dio por dos días en Tibú realizamos una actividad todos los beneficiarios del servicio médico de Ecopetrol todos los beneficiarios la asociación de jubilados esto encierra a todos los familiares y por ende a todos los trabajadores esta actividad se realizó desde el día miércoles a partir de las tres de la mañana hicieron presencia todos los beneficiarios en la entrada principal número uno y en la entrada principal número dos del campo y de igual manera en el en la vía principal hacia el el cargue de de carro tanques que que llevan la producción diaria de nuestro campo para la uso Tibú permitir la venta del hospital es atentar no solo contra el patrimonio de Ecopetrol sino contra el derecho a la salud la petición primordial o lo que motivó a todos los beneficiarios a realizar esta actividad es decirle a la administración de Ecopetrol que no estamos de acuerdo con el nuevo modelo de salud que pretende implementar la única exigencia que había en esos momentos era que se respete lo que está pactado en la convención colectiva de trabajo en el capítulo sexto asimismo la no entrega de nuestro hospital el hospital de Ecopetrol que hubo un hospital que no tiene más de de año y medio de haber sido construido con recursos propios de Ecopetrol y dotado con los mismos recursos el hospital se consiguió gracias a la lucha de la unión sindical obrera y de todos sus beneficiarios este hospital costó alrededor de unos 14 mil millones de pesos y que fue un gran logro de toda la comunidad tiburiana y del abuso a nivel nacional la organización sindical acompañada de pensionados y beneficiarios le reiteró a la empresa que no está dispuesta a permitir el cambio en el sistema de salud la situación de los profesionales continúa de la misma manera este es uno de los puntos los cuales se van a tratar en los espacios que se lograron gracias a esta actividad que se desarrolló los trabajadores y los profesionales la continuidad de estos profesionales entonces la actividad que se realizó en el campo tibú duró dos días ya el día jueves a las 7 de la noche se llega a un preacuerdo de una reunión que se realizó en la ciudad de Bogotá donde participó el presidente de la organización sindical y otros compañeros y se llega al preacuerdo de levantar la actividad que se mantenía en el campo tibú con el compromiso que el día lunes se va a realizar una reunión en la ciudad de Cúcuta para un tema específicamente de proveedores ya que a la actividad que realizaban los beneficiarios de Ecopetrol en Timu se sumó la comunidad que ha sido afectada por el tema de deudas que han dejado los contratistas y subcontratistas que Ecopetrol ha traído a realizar algunas actividades acá en la región La toma del campo en defensa del derecho a la salud por esta comunidad obligó a la empresa a suspender por unos días la licitación de la IPS que operaría el hospital de Ecopetrol en Tibú a partir del primero de septiembre Entonces se pactó primero el espacio de los proveedores para el día lunes y de igual forma en el preacuerdo quedó una reunión para el día martes también pero específicamente para el tema de salud esos fueron los dos espacios que se acordaron en el preacuerdo y para levantar la actividad los beneficiarios de Ecopetrol en Tibú realizaron una exigencia que Ecopetrol emitiera un comunicado público donde paraba la licitación que tenía en curso para escoger la IPS que iba a operar el hospital y garantizar la continuidad de los profesionales que aquí laboran y Ecopetrol ese mismo día emitió este comunicado Mientras continúan los espacios de diálogo entre el sindicato y Ecopetrol las comunidades beneficiarios y trabajadores en el campo de Tibú continuarán en pie de lucha Los trabajadores sindicalizados a través de la Unión Portuaria de Colombia han realizado un pliego de peticiones a Impala exigiendo que estos derechos que se vienen vulnerando sean mejorados a través de una convención colectiva de trabajo de no generarse una solución esto podría determinar una huelga Las condiciones salariales y laborales de los trabajadores al servicio de Impala no son las mejores razones que llevaron a los obreros a organizarse a través de la Unión Portuaria de Colombia Es un logro para nosotros como trabajadores de Barranca Bermeja porque vimos la necesidad de organizarnos en pro del beneficio de los trabajadores más exactamente en capacitación en el tema de incluirnos más en la industria portuaria en el país porque como todos sabemos el puerto Barranca Bermeja es un puerto nuevo y pues nosotros como trabajadores no teníamos la experiencia del tema entonces el Sindicato Unión Portuaria nos ha prestado bastante asesoría de temas nos ha incluido bastante en lo que tiene que ver con la industria La creación del sindicato se dio el 11 de julio de este año y bueno nace producto de ciertas diferencias que teníamos con la empresa pero además de buscar los derechos que no son dados a los trabajadores en este momento y que por parte de las multinacionales han venido desapareciendo y se les ha quitado a todos los trabajadores sobre todo en el área Barranca Bermeja que es un área que siempre ha estado vinculada a la industria del petróleo Fue así como los trabajadores a través de su sindicato radicaron ante la empresa un pliego de peticiones que permita la firma de una convención colectiva de trabajo el cual se encuentra en etapa de negociación si este pliego de peticiones busca primero que todo una estabilidad laboral para los trabajadores busca un escalafón que permita al trabajador avanzar con respecto al tiempo que no se estanque en un solo cargo sino que pueda obtener un futuro en la compañía y que sea sustentable con el tiempo básicamente hay otros puntos como es el tema de bienestar en salud en educación un auxilio de vivienda de bueno básicamente puntos que son claves para el bienestar de los trabajadores y su familia se ha agotado la primera etapa de este proceso y los trabajadores denuncian que no hay actitud negociadora de la empresa Impala en cabeza de su gerente Alejandro Acosta la empresa ha sido muy tajante en decir que nos da solamente los beneficios que tenemos en el pacto colectivo que la empresa firmó iniciando sus labores aquí con los trabajadores que pacto colectivo con el cual no estamos de acuerdo porque creemos que fue injusto con los trabajadores ya que en ese momento en que lo firmaron no lo negociaron no tenían mucho tiempo en la compañía carecieron de una asesoría adecuada y no tenían los alcances del proyecto que iba a desarrollar Impala entonces la empresa ha sostenido que no tiene más para darle a los trabajadores sin embargo nosotros sabemos que sí puede ser o otorgarle más beneficio a sus trabajadores en pro de una armonía y de un ambiente mucho mejor los trabajadores directos que laboran en el puerto de Impala en Barranca Bermeja afiliados y no afiliados al sindicato podrían votar si se establece o no un tribunal de arbitramento o si se declara la huelga en la terminal portuaria ubicada a orillas del río Magdalena de esta manera llegamos al final de nuestro informativo un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen en nuestra fanpage uso frente obrero y en nuestra página web www.usofrenteobrero.org nos vemos en la próxima emisión de nuestro programa el semanario obrero el informativo de la clase obrera www.usofrenteobrero.org abrumémonos todos en la lucha criminal y salgan los pueblos con valor por la internacional www.usofrenteobrero.org 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 www.usofrenteobrero.org